Bueno, le agradecemos mucho. Ya la recibimos a la doctora Manuela Beasley. Ella es directora médica del Hospital de Niños Blanco Villegas. Bienvenida. Manuela, nos encanta tenerte aquí en el piso. ¿Cómo estás? Así es, hola, buen día. Bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, por favor, gracias por hacerte un espacio en la agenda, ¿no? Porque sabemos que allí hay mucha demanda. Bueno, precisamente arrancar por lo general, Manuela. ¿Qué es lo que están viendo en el hospital? ¿Cuáles son las mayores atenciones, las mayores demandas que tienen los pequeños por estas horas? Bueno, la realidad es que lo que estamos viendo ahora, en este último tiempo, quizás incluso en el mes de septiembre, hemos visto muchísima más cantidad de patología respiratoria. Estamos viendo bronquiolitis, cosa que en general se ve durante el mes de, normalmente, junio, julio, es la inflamación de los bronquiolos, que normalmente vemos en menores de dos años. Los meses de junio, julio, a veces se extiende un poquito agosto, un poquito. Generalmente, lo que siempre nos ha pasado es que se corta después de las vacaciones de invierno. Y la realidad es que esto arrancó ahora en septiembre, que es bastante llamativo. Tenemos virus incisial respiratorio, que es lo que uno esperaría tener en otra época del año. Digamos, cambió por un lado lo estacional y también algo, Manuela, que no veíamos o no vimos, por ejemplo, en el 2020 con los chicos por ahí separados, sin ir a la escuela, y también con que, bueno, con que COVID fue, digamos, todo lo que por ahí se alcanzaba a diagnosticar. Sí, totalmente. Eso cambió muchísimo. La verdad que el año 2020, con el confinamiento y la no asistencia a clases, los cuadros respiratorios, las patologías respiratorias fueron prácticamente, el número de internaciones por patologías respiratorias fue bajísimo. Durante el año 2021, especialmente en esta segunda mitad del año, estamos viendo más cantidad de internados, tanto por crisis asmáticas, por bronquiolitis, cuadros incluso complicados, también estamos viendo. Y ya no tanto por COVID, que fue lo que fue la primera parte del año, que tampoco es que hubo pacientes complicados, ha habido pocos, pocos pacientes, la verdad, complicados pediátricos por coronavirus, pero sí por virus incisial respiratorio, que es lo que más hemos visto hasta ahora. Manuela, esto de, bueno, este año y medio de confinamiento, de los chicos sin ir a las escuelas, sin hacer deportes, estar encerrados, vos con toda la experiencia como médica, pediatra, ¿esto ha bajado las defensas no solo por estar encerrados y no hacer lo que normalmente hace un niño, esto de andar al aire libre y armarse de anticuerpos, sino también lo emocional? Hoy se ven distintas patologías o enfermedades, ¿cómo lo ven ustedes? La realidad es que se han visto patologías más que nada a nivel de salud mental, hoy justo estábamos reunidos con la gente de salud mental y nos comentaban cuánta más consulta había por temas psicológicos, sin duda que el confinamiento y todo lo que tiene que ver con no hacer vida normal, la vida que tiene que ver con la salud, la vida que tiene que ver con lo que son los chicos, con el juego, con juntarse, con ir a la escuela y todas las rutinas normales, por supuesto que han ocasionado en distintos lugares y en distintos hogares distintas cosas. Hemos tratado de mantener vigentes los controles, los controles de patologías crónicas, eso también es un problema, digamos, lo que uno ya sabía que iban a ser los efectos de esta pandemia, que no solamente trajo lo que fue la enfermedad, sino todos los efectos posteriores y los efectos secundarios, las víctimas secundarias. También, perdón, Andrea, la obesidad y todo lo que son enfermedades que tienen que ver con lo psicológico, pensaba en el asma u otras enfermedades de la piel. Sí, hubo algunas cuestiones que uno por ahí no se las imagina, porque los chicos habitualmente vos los veías en pantalla, pero bueno, han sumado horas y esto tiene que ver con, no sé, posturas, con lo lumbar, con los ojos, absolutamente con todo. Tal cual, el sedentarismo, el no poder ir a hacer deporte en forma normal, con rutinas habituales, el salir todos los días, despertarse a la mañana y, digamos, en el horario que cada uno vaya, pero las rutinas, básicamente, ¿no? Las rutinas y todo lo que tiene que ver con lo que nosotros siempre asociamos con lo que es la salud, ¿no? Que son las cosas que habitualmente hacen los niños. Claro. ¿Qué ha pasado, Manuela, también en este aspecto, con los controles de rutina, que, bueno, tienen por ahí habitualmente los chicos más chicos, con las vacunas también, con el plan de vacunas que se tiene, que por ahí esto se controlaba mucho en el ingreso escolar. En ese sentido, bueno, ¿qué registro tienen? Nosotros estuvimos bastante enfocados desde el año pasado. Esto, como ustedes bien decían, arrancó el 20 de marzo. Bueno, tuvimos ese tiempito donde al principio se cortaron los controles inicialmente, pero bastante rápido nos pusimos a tiro con que, con empezar a llamar a los niños menores de un año o a los pacientes con patologías crónicas para que vinieran, digamos, al hospital, para no cortar los controles. Nos preocupó muchísimo el tema de los controles de rutina, más que nada de la población pediátrica que inicialmente no se veía tan afectada por lo que fue el COVID. Sí, entonces, bueno, realmente por suerte prácticamente no se discontinuaron los controles porque desde el 15 de abril, creo que fue la fecha, arrancamos a hacer controles primero en Unión y Progreso en el Centro de Salud que nos, bueno, nos cedieron para que no vinieran al hospital porque, bueno, la gente no quería ir al hospital. Entonces eso también representaba un desafío. De a poco la gente empezó a moverse un poco más en distintos momentos del año también. También esto tuvo que ver con distintos momentos de la pandemia también. Claro, con los cierres y aperturas. Exactamente. Pero sí es un tema que nos preocupó muchísimo, el tema de no perder la continuidad en los controles, en las vacunas. Se trabajó mucho en eso, pero claramente seguro que repercute porque, bueno, hay gente que no pudo salir de la misma manera. Bueno, el año pasado fue un año sumamente... Tremendo. Tremendo, tal cual. Tremendo, esa es la palabra. ¿Qué pasa con los recién nacidos, con los bebés? ¿Sigue esta articulación con las diferentes clínicas que en su momento se había hecho? ¿Cómo está hoy ese diagrama que habían realizado en un comienzo? La realidad es que todo lo que se articuló, digamos, todo lo que está articulado en salud con los distintos efectores de salud sigue funcionando. Nosotros en este momento somos el único... Bueno, neonatología, que en realidad funciona en el Hospital Ramón Santa Marina. No hay una sola neonatología, está la neonatología en el Ramón Santa Marina, en la clínica Chacabuco y en el sanatorio Tandil. Pero lo que es atención pediátrica, que ya es después del mes, hoy en realidad el Hospital de Niños de Vilio Blanco Villegas es el único centro de atención para guardia y para internación. Entonces hay una articulación muy importante, especialmente con los pediatras de privado, con los pediatras que hacen consultorio privado. Muchos de ellos también trabajan en el hospital, pero con los que no se trabaja se han armado articulaciones importantes, no solo a nivel de información y de difusión de distintas cosas, sino también a nivel académico, formativo. Bueno, tuvimos que... Fue todo un desafío, la verdad, esta pandemia... ¿Eso sigue, Manuela? ¿Sigue así? Sí, sí, sí. Continúa así. ¿Qué difícil? Digo, a ver, nos conocemos, todos es una ciudad relativamente pequeña, pero bueno, cada uno en una clínica, en un lugar, trabaja de una manera, no debe haber sido fácil esto de articular, juntarse, sobre todo aunar criterios, ¿no? Sí, sin duda, tuvimos además, bueno, lo que pasó el año pasado, creo que nos pasó a todos, ¿no? No estoy hablando, nos pasó por supuesto que a los médicos, nos pasó a todos los trabajadores de salud, todos estos cambios en los protocolos, cambios tan dinámicos, ¿no? Todo lo que fuimos tan rápidamente adquiriendo y cambiando, esta flexibilidad que también tuvimos que tener ante distintas cosas que íbamos conociendo, sabiendo, bueno, realmente creo que esto requirió de muchísima flexibilidad y dinamismo por parte de los trabajadores de salud y, bueno, por parte de la población en general, ¿no? Claro, seguro. Creo que esto no, digamos, no dejó a nadie afuera. Vamos a recordar la audiencia que estamos dialogando con la doctora Manuela Bisli, ella es directora médica del Hospital de Niños de Bileo Blanco Villegas. Vamos a introducirnos también en, bueno, esos momentos más calientes donde veíamos que las terapias estaban completas y donde muchas veces hubo que pasar adultos a la terapia pediátrica. ¿Cómo se vivió eso? Bueno, por suerte hoy está muy descongestionado. ¿Y cómo se preparan ante la posibilidad, no? De que, bueno, de que haya un nuevo brote? Realmente sí, este año creo que en ese sentido fue un poco más complicado. Esta segunda ola fue más complicada en cuanto a la ocupación de camas de terapia intensiva. El Hospital de Niños se vio en la, digamos, en la obligación de, bueno, toda la gente del Hospital de Niños de colaborar con lo que se necesitara, ¿no? Y creo que es lo que intentamos hacer todo el tiempo. Tanto desde la guardia, aumentando la atención, la edad de atención de los pacientes, la terapia intensiva, recibir pacientes cuando se necesitara. Digamos, pacientes en general, se intentó que todo lo que fuera patología COVID por un tema de infraestructura se atendiera en el Hospital Ramón Santa Marina, digamos, para que estuvieran todos, por ahí, los pacientes juntos, tanto en la UTI como en la UCRI, bueno, en la Unidad de Cuidados Respiratorios Intensivos también, intermedios, pero tuvimos otro tipo de pacientes, pacientes posquirúrgicos, paciente adulto, digamos, accidentado. Hemos tenido otro tipo de pacientes adultos, la sala de internación. Yo tuve que ir al hospital de niños con mi hijo cuando se quebró, y la verdad, la atención fantástica, porque estaba todo armado con flechas, quién podía pasar, para dónde, bueno, la verdad, fue en plena pandemia cuando estábamos en una situación complicada, y debo decir que no me dio miedo para nada, porque me sentía absolutamente segura, ¿no? Eso hay que decirlo también. Daba mucha tranquilidad. Sí, la realidad es que trabajamos muchísimo en protocolos, todo el tiempo, bueno, la sala de internación, como les decía, también recibió pacientes adultos, los residentes colaboraron en guardias, la verdad es que creo que hubo una predisposición muy importante a colaborar con lo que el sistema de salud requería de nosotros, ¿no? Sabemos que la pandemia, digamos, a la población pediátrica en esta primera etapa no la afectó tanto, y cómo nos preparamos, Andrea, que preguntabas vos recién, bueno, creo que la experiencia ya vivida sirve, por supuesto, de mucho, porque uno ya pasó momentos complicados, y bueno, sabe que habrá que prepararse y volver a enfrentar lo que toque, sin ninguna duda, creo que lo que hemos pasado y todo lo que hemos aprendido y todo esto que hemos hecho durante este tiempo nos sirve, por supuesto, de experiencia y de preparación para una posible nueva ola. Totalmente. Y vamos a hablar en el próximo bloque, Manuela, si te parece, bueno, el porqué de la importancia de la vacunación también para los niños, dar tranquilidad, explicar un poco cuáles son las vacunas que están habilitadas en este momento, a partir de qué edad. Exacto, cómo se han desarrollado también, digamos, los cuadros de COVID, porque por ahí en los chicos no ha sido algo tan agresivo, bueno, que nos cuente un poco también la experiencia que es lo que se ha visto. Continuamos aquí en el piso con la visita de la doctora Manuela Billi, recordemos que ella es directora médica del Hospital de Niños. Manuela, y a ver, había quedado pendiente esta pregunta, conocer, bueno, en los casos de COVID en niños y también en bebés, imagino, porque también hubo casos aquí de más chiquitos en la ciudad. ¿Cómo se ha desarrollado la enfermedad? ¿Qué tipo de trastorno tuvieron que superar? ¿Y qué secuelas quedan también si quedan en los más chiquitos? No hemos tenido, bueno, lo mismo que pasó en otros lugares del mundo. La realidad es que la cantidad de niños con patología por COVID, digamos, sí hubo muchos pacientes que tuvieron coronavirus, pero hasta el momento los síntomas que han tenido no fueron expresiones graves, salvo algunos casos excepcionales, que sí los hubo, pero bueno, realmente han sido excepcionales. Sí se vio en esta segunda ola pacientes más jóvenes, eso sí se vio. Creo que es producto de que la vacunación estaba bastante más avanzada en pacientes adultos, mayores. Entonces, quizás por eso la población que tomó esta segunda ola fueron pacientes un poco más jóvenes, ¿no? Esto de pacientes, por ahí las terapias intensivas llenas de pacientes de 50 años, bueno, esto fue lo que realmente vivimos durante esta segunda ola, ¿no? Manuela, ya para el tema de la vacunación, que no es tu área, no te voy a preguntar cuántas vacunas y eso porque no es tu área correspondiente, pero sí que nos digas a partir de qué edad uno ya puede ingresar en la aplicación, anotar los chicos para estar atentas para cuando llegue la vacuna para los chicos y en caso de comorbilidades, bueno, mucho más importante aún, ¿no? Sí, sí, la verdad que la vacunación mostró, bueno, una eficacia muy importante en la reducción de formas graves de la enfermedad. Después, o sea, no es que es imposible contagiarse con vacunas, pero realmente las formas graves con desenlaces distintos son, bueno, el porcentaje realmente baja muchísimo. Por eso es que cuando la vacunación ya en menores de, porque hasta 18 años ya se estaban pudiendo anotar, de hecho hay muchísimos chicos de 18 años ya vacunados, pero bueno, desde los 12 a los 17 ya también se pueden anotar en la aplicación. Se han vacunado algunos chicos entre 12 y 17 con comorbilidad. Esto era un reclamo bastante importante de los padres de pacientes con patología que pedían o bregaban por la vacuna para sus hijos, ¿no? Creo que algunos ya se han empezado a vacunar. No tengo la casuística clara, pero sí que se han empezado a vacunar. Y bueno, después entiendo que hay muchos chicos también anotados entre 12 y 17 y bueno, y estarán arrancando a vacunarse seguramente a la brevedad. Eso es importante, va a ser muy importante también. Estamos viendo en otros lugares que, digamos, se han empezado a ver casos, ya más casos en niños, quizás tiene que ver con esto, ¿no? Con que es la población menos vacunada. Claro. En Chile ya están vacunando, van a empezar a vacunar en las escuelas a partir de los 6 años, ¿eh? Un estudio que hicieron en el propio país. O sea, la importancia de vacunar también y estar atentos. Sí, muy importante la vacunación. Venimos siguiendo lo que viene pasando, bueno, en las 3 instituciones, pero también en el hospital público. Se viene siguiendo, digamos, el número, la casuística de los pacientes que han sido graves, que han estado en cada, bueno, o tanto que han estado en terapias que han requerido, digamos, más cuidados, cuidados intensivos. Veamos qué porcentaje había de vacunados con una dosis, con dos dosis, los tiempos entre la vacunación y la internación. Y bueno, y sí se ve que realmente la gente vacunada con dos dosis, realmente es muchísimo menos, que es muchísimo menos frecuente que se compliquen que el que no tenía vacunación o el que tenía vacunación incompleta. Bien. Manuela, ¿cómo está funcionando también lo que es el centro de hisopados para los más chiquitos? Hay días especiales, horarios especiales, y también conocer un poco cómo se maneja la psicología ahí, ¿no? Para los más chiquitos les venís a hacer el hisopado y a muchos no les debe gustar. A los grandes tampoco. Sí, bueno, ven a grandes y se lo aguanta, pero los más chicos, viste, empiezan con el pataleo, no sé, hay que tenerlo un poquito. Bueno, contanos cómo tratan también ese tema. Sí, por supuesto, la realidad es que, bueno, el hisopado no es un proceso agradable, entonces uno ya sabe, sí, nosotros hemos hisopado en el hospital de niños todo lo que es la población pediátrica, normalmente funciona todos los días, a las 9 de la mañana, es toda una articulación entre laboratorio y nosotros para tratar de tener las planillas, ahí es donde también articulamos mucho con los pediatras que trabajan en privado, que evalúan, para nosotros es muy importante justamente tampoco estar hisopando. Claro, porque sí. Claro, no funciona igual que lo que es en la carpa donde uno va por demanda espontánea y quizás refiere los síntomas, se realiza la planilla, nosotros siempre queremos revisar al paciente para estar seguros de que debe hisoparse, en el caso que tenga que hisoparse para no estar agrediendo a los demás. Claro, está bueno eso. Entonces, bueno, tanto o el pediatra de privado o se evalúan en la guardia o en el consultorio del hospital de niños para confeccionar la planilla y realmente decidir eso para un niño que no es algo por lo que en general se quiera pasar por placer, ¿no? Claro, claro. Y esa decisión, digo, ¿cómo se toma? Teniendo en cuenta lo que comentabas al principio, ¿no? Que se han visto, bueno, ya más cuadros de bronquiolitis, también hemos visto que la gripe que en 2020 por ahí no circulaba está nuevamente dando vueltas por aquí. ¿Cómo se distinguen los síntomas? Claro, se confunden. Son bastante similares. Claro, se confunden. Es que la realidad es que no hay forma de distinguir los síntomas porque los síntomas de COVID son prácticamente el 90% de la patología pediátrica. Digamos, cuando hay una... es imposible distinguirlo, hay que disopar lo mismo. Claro, hay que descartar, hay que descartar igual. Exactamente. Uno podrá después evaluar cada pediatra, cuando evalúa al paciente, podrá ver si encuentra algo distinto que lo orienta hacia algún otro lado o hacer un seguimiento durante X cantidad de días. Ya son decisiones que forman parte de la relación médico-paciente, ¿no? Claro. Pero la verdad es que cuando hay fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, que son los mismos síntomas que se pueden producir en una bronquiolitis, es imposible de distinguirlo clínicamente. Hay que hacer un insopado igual. Manuela, hoy escuchaba un pediatra a la mañana en un canal nacional. Hablaban del caso, justamente, de lo que pasaba en un colegio en Capital Federal, donde muchos chicos se contagiaron con la nueva cepa, la cepa delta, la variante, perdón, no la cepa, la variante delta. Y bueno, lo que a él le resultaba extraño, decía que si bien no está comprobado, que no se desparrame más. Y él lo atribuye que muchos pediatras y médicos están hablando de que podría encontrarse esta variante delta con otras variantes propias de Latinoamérica. Ustedes lo han charlado. Palabra, por ejemplo. Claro, lo han conversado eso porque, dice, ya debería estar desparramada esta variante delta por toda la Argentina. Lo hemos conversado. Pero realmente lo que fue la segunda ola tuvo una diseminación sincrónica de lo que fue, digamos, cuando arrancó, arrancó casi al mismo tiempo. No fue lo mismo que pasó el año pasado, ¿no? Que quizás arrancó primero en lo que era Capital, bueno, Capital, Provincia de Buenos Aires. Después fue llegando de a poco al interior del país. De hecho, no sé si recuerdan que el año pasado nosotros estuvimos prácticamente hasta agosto muy tranquilos, ¿no? Bueno, no pasó lo mismo este año en la segunda ola, ¿no? Sí se ha dicho, estamos como esperando todos expectantes a ver qué es lo que va a pasar. Hay distintas teorías, se escucha esto de que se supone que quizás hay una, bueno, no se ha diseminado tanto por otras variantes, pero bueno, realmente creo que todavía no tenemos la respuesta a eso y no sabemos si esto no va a arrancar de un momento a otro. Pero estamos realmente expectantes y bueno, y estamos listos para enfrentar lo que nos toque. Bien. Manuela, ¿qué pasa con los bebés recién nacidos? Al comienzo muchos ginecólogos, bueno, dudaban de decirle a la mamá que estaba embarazada de que se vacunen. Ahora la mayoría les sugieren vacunarse a las mamás y si no lo hacen en el embarazo, bueno, una vez que ya hayan parido y que a través de la leche materna le pasen esos anticuerpos. ¿Esto se ha charlado también? Sí, la verdad es que no hemos tenido los recién nacidos que han tenido coronavirus, tampoco han presentado formas graves. De todos modos, sí sabemos que a través de la lactancia materna, todo lo que es el pasaje a anticuerpos es muy importante. La recomendación es que las embarazadas se vacunen y si no se vacunan durante el embarazo, que se vacunen, bueno, en el puerperio. Pero sin duda nosotros estamos realmente bregando por la vacunación, creemos que es muy importante y que es quizás lo que va a cambiar el rumbo de la pandemia. Sí. Quizás no, bueno, en gran medida, ¿no? Ya se está viendo en Estados Unidos este movimiento antivacunas, es lo que está realmente haciendo una problemática tremenda en un país que le sobran vacunas. Sí, iba a apuntar a eso, ¿no? Porque nosotros aquí, y no sé si es a raíz del movimiento antivacunas o cuánto también ha tenido que ver este tipo de mensaje, recordemos que en 2019 tuvimos como un brote de sarampión que fue controlado en 2020, Argentina estaba libre de sarampión. Manuela, ¿cuál es la importancia de tener lo que es el esquema de vacunación? Que son importantes en Tandil, en Tandil, en el país, hay una cultura de la vacunación en el país, pero ¿cuál es la importancia de tener los esquemas completos de todo? Todo lo que son las vacunas son analizadas muy exhaustivamente por grupos de expertos que deciden en qué momento vacunar, cada cuánto, cómo se generan los anticuerpos. Esto no es una decisión tomada al azar, ¿no? Claro. La realidad, entonces nosotros, un esquema de vacunación completo es lo que muchas veces no se alcanza en el total de la población, no, digamos en gran medida no se alcanza en el total de la población, bueno, garantizaría que quizás uno pudiera estar libre de ciertas patologías que todavía nos siguen afectando, ¿no? Realmente las vacunas forman una parte primordial de lo que es la protección contra las enfermedades en, bueno, uno generará después anticuerpos a veces enfermándose, pero realmente existen las vacunas por un motivo y se ponen en un calendario por un motivo muy exhaustivamente analizado. No son al azar, no se deciden al azar las vacunas. Se piensa costo-beneficio poner una vacuna en calendario, es algo que también tiene un costo hasta económico que se analiza y es mucho menor que lo que es el costo de la enfermedad en sí. Claro, costo-beneficio. Exactamente. Entonces, las vacunas que están en calendario no son puestas al azar, por eso es que hay que respetarlas. Exactamente, exactamente. Bueno, Manuela, no sé si te queda algo porque tenemos un mensajito para ella. Sí, tenemos un saludo, a ver qué le dejan aquí, dice un saludo enorme para Manuela, gran persona y madre, soy empleado de una institución educacional que está ubicada por calle Pozos y también dice para sus soles, Fran, More, Segu y Mani, que tienen médica pediatra en casa. Claro. Pobrecitos, pobrecitos. Lo que pasa es que Manuela, uno la ve así y siempre da joven, no parece que tuviera cuatro hijos. Sí, sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, eso también da una gran experiencia a la hora de estar en contacto con el resto de los chicos, ¿no? Sí, sin duda. Esa, sí, y además también vivís en un barrio donde seguramente todos te consultan por WhatsApp, ¿no? Porque pasa esto. ¿Vos haces eso? No, yo no, no, pero imagino que a Manuela le estarán diciendo, Manuela, ¿qué hago? Tengo un nene con fiebre y lo llevo y sopar, ¿no? Bueno, pasa seguramente. Esta cosa, bueno, que tienen los médicos y sobre todo los médicos de ciudades pequeñas, ¿no? Que su número lo tiene muchísima gente y uno le escribe. Sí, totalmente. A mí se me ocurre preguntarlo por último, bueno, ¿cómo está el personal también que trabaja allí? Recordemos que en 2020 no estaban, bueno, todos con los equipos anti-COVID, había mucha cosa, había muchos contagios también. ¿Hoy cómo están las líneas generales con el personal? En este momento, bueno, estamos respecto al número de contagios, estamos igual que lo que es la ciudad, ¿no? Estamos muchísimo más tranquilos. La gente en general, yo creo que es algo que nos está pasando un poco a todos, estamos bastante cansados de esta pandemia, quisiéramos retomar lo que era la vida. Yo diría hartos. Sí, la verdad que sí. No hay mucho tiempo para cansarse tanto cuando uno tiene que estar al frente, digamos, de lo que es la salud, ¿no? Por ahí uno se cansa y dice, ay no, otra vez lo mismo y bueno, y hay que mirar hacia adelante y seguir avanzando, ¿no? Resolver, lógico. No hay mucho más que eso. Pero bueno, siempre estamos, creo que cuando se nos necesite, creo que es algo que eso forma parte de lo que hacemos y por algo elegimos hacerlo, vamos a sacar fuerzas donde uno no tenga para poder hacerle frente. Ahí está. Como médica, como mamá de cuatro hijos, ¿qué les dirías a aquellas madres que aún han quedado con mucho miedo y no dejan que sus hijos los tienen como en una cajita de cristal, no los dejan ir a jugar, no los dejan ir a hacer un deporte, en muchos casos son reticentes de que vayan a la escuela, esos chicos están con mucho miedo, conozco, y muchas de estas situaciones, más de las que uno cree. ¿Qué les dirías a esas mamás? Y bueno, la realidad es que para todos y para los chicos también, en gran medida, esto ha sido una experiencia, han sido dos años, casi dos años completos, muy tremendos. Cuanto antes nos podamos acercar a lo que es nuestra normalidad, a lo que uno conoce como son sus rutinas habituales, muchísimo mejor. La salud tiene en gran parte que ver con un tema psicoemocional, sin duda una persona que, digamos, o sea, la parte psicológica, la parte afectiva, tiene muchísimo que ver con la salud también y con las defensas. Así que realmente, bueno, creo que es muy importante ser cautelosos, pero también escuchar las recomendaciones que se dan en líneas generales, que tampoco son cosas que se piensen sin analizarlas. Y bueno, nosotros estábamos muy preocupados por la no escolaridad, muy preocupados como pediatras, realmente nos parecía muy importante que los chicos cuanto antes retomaran la escuela, porque es lo que nosotros sabemos que es la segunda casa, es donde los chicos aprenden, donde se vinculan, y hablar de la importancia de los deportes. Bueno, son todas cosas que hechas en ambientes cuidados, que por supuesto nadie dice que no hay que cuidarse, hay que cuidarse, hay que intentar bajo todo punto de vista mantener los cuidados, que vayan a saber cuáles arrancaron y a lo mejor continúen entre nosotros por un tiempo muy largo. Ciertas rutinas son necesarias también, todo lo que fue el lavado de manos, el distanciamiento, por ahí en lugares donde son más, por supuesto son importantes, ¿no? Creo que quizás algo de eso nos quede después de esta pandemia, pero retomar las rutinas, retomarlas creo que para los chicos es muy importante, la salud emocional, emocional es sumamente importante. Manuela, te agradecemos muchísimo, te hemos utilizado dos bloques, más de lo que habíamos previsto, pero bueno, son temas sensibles, que la gente nos lo venía pidiendo que charláramos de esto, así que más que agradecidas. Así es. Por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias, buena jornada. Paso entonces por informadísima la doctora Manuela Bisle, directora médica del Hospital de Niños, dejándonos toda la información y contestando también a todas las preguntas.